Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Bienvenidos al análisis y concepto de Prequel. Prequel, cuarto álbum de la banda lanzado el primero de junio de 2018, mientras que Opus Eponimus nos preparó para la llegada del anticristo, Infestizumam nos habló del nacimiento del mismo, Meliora sobre un futuro sin Dios. Prequel llegó en un ambiente diferente, su tema principal es la peste bubónica, también conocida como The Black Death, enfermedad que comenzó en Asia en 1346, y luego devastó hasta el 60% de la población europea entre 1347 y 1353, matando entre 75 y 100 millones de personas. El álbum trazó un paralelismo entre la Edad Media y el presente, ya que todavía vivimos a través de la incertidumbre de la aniquilación. Según Tobías, Prequel está envuelto en el concepto de la muerte y la fatalidad, un álbum temático de época medieval, pero que se aferra a temas actuales. Su título Prequel está en francés, cuyo significado es precuela, palabra que proviene del inglés prequel. Una precuela es una obra literaria, teatral o cinematográfica cuya historia precede a la de una obra inicial y central, enfocándose en los acontecimientos que se producen antes del relato inicial. Prequel rompió con algunas tradiciones para Ghost. La portada del disco por primera vez no era referencia a ninguna película, sino aparentemente un tributo al álbum de sepultura, Bestial Devastation y a otros elementos que ya hemos mencionado en otro video. Además de romper esta tradición, Prequel rompió con el uso de un nombre latino y el cambio más notable en el uso de un cardenal y no un papa. El álbum empieza con el intro Ashes, una versión de Ring a Ring of Roses, cantada por la hija de Tobias Forge. Luego tenemos Rats, una canción que te hace creer que habla sobre los roedores que traen la peste, pero en realidad es una metáfora de cómo algo se propaga, ya sea una enfermedad, pánico o religión. Continúa Faith, canción que parece ser escrita desde la perspectiva del diablo, quien mira a las personas morir mientras no están dispuestas a acudir a él. Para otros la canción Faith es una indirecta a los antiguos Nameless Ghouls. Continúa See the Light, una canción que habla sobre ser rodeado por enemigos, quizá otro mensaje para sus ex compañeros. Luego tenemos Miasma, esta canción instrumental cierra el lado A del disco, su título refiere a un olor desagradable emitido por la materia orgánica en descomposición. Continúa Dance Macabre, una canción que habla de un final y cómo vivir al máximo los últimos momentos. Su título proviene de Dance Macabre, que significa danza de la muerte y se aplicó originalmente a obras de arte que representaban a los muertos o a la muerte que representaba a los vivos. El álbum continúa con Promemoria, su título literalmente significa para memoria y es usado como un recordatorio de que todos moriremos y es inevitable. Sigue Witch Image, una canción que por un lado aborda a la muerte que viene para una persona que ha vendido su alma. Por otro lado parece una historia desde la perspectiva del ángel de la muerte que está cumpliendo con su labor. Continúa Helvetous Fonster, siguiente instrumental cuyo título se traduce como Hell Window. Este fue un estilo de vestir durante la Edad Media, que era de corte cuadrado y revelaba una vista lateral de los pechos de una mujer. Finaliza con Life Eternal, canción que toca el tema sobre cómo todo llega a su fin, pero si hay vida después de la muerte, entonces no hay final y hay un compromiso eterno. Recuerda que en nuestro segmento analizando letras tendremos los análisis más detallados canción por canción de este álbum. Gracias por acompañarnos, si te gusta nuestro contenido suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, además date una vuelta por nuestros otros vídeos. Hasta pronto, somos Ghost en Español. Gracias por ver el video.